Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Urnas, violencia y crimen. Estas elecciones, que se tendrán prácticamente en la mitad de los estados de la República Mexicana, están marcadas, lamentablemente, por una violencia inusitada, muy acrecentada con respecto a otras, y contando en que solo es en la mitad de la República Mexicana. 14 estados con elecciones locales ordinarias y un estado más con una elección extraordinaria, dado el asesinato que sufriera un legislador electo que se tiene que repetir. Lo que hemos visto es inusitado por la cantidad, porque la relación violencia, urnas y crimen organizado ya se venía presentando. El antecedente más grave y del cual muchos no hicieron lección, fue la elección a gobernador de Michoacán, en la cual existen múltiples testimonios, grabaciones, en donde el crimen organizado tuvo una operación en secciones electorales de una manera descarada, en donde juntaban a los adultos de una sección electoral y los amenazaban de que si no ganaba el PRI las elecciones en esa sección, iban a sufrir consecuencias violentas. No olvidemos que una semana antes de esa elección, fue asesinado arteramente el alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán, y que el viernes anterior a esa elección murió en condiciones todavía sospechosas, el secretario de Gobernación, Blake, encargado del operativo con el ejército mexicano para evitar que operara el crimen organizado. Obviamente no pudo hacer esa acción y obviamente el crimen organizado actuó. Cuando un gobernante queda electo por el apoyo del crimen organizado, es la clase política toda en ese lugar la que queda subordinada al crimen organizado. Ahora lo que estamos viendo con el asesinato de varios candidatos y candidatas, el asesinato a sus esposos, a sus coordinadores de campaña, alcaldes tal cual, candidatos a alcaldías, regidores, secuestros, y en donde vemos una actuación tremendamente preocupante por parte de varios gobiernos estatales y del gobierno de la República Mexicana, llegando hasta el grado del descaro, como es el caso de Veracruz, en donde, de manera impune, un candidato a presidente municipal es considerado por los mismos habitantes de ese municipio como líder del crimen organizado, que es capaz de emboscar de manera armada y a tiros a la caravana del candidato del PAN, que resulta ser competencia, en donde estos granujas matan a golpes a una persona y lo desmembran, pasándole varias veces camionetas encima de su cuerpo. Y queda impune. Y así podemos irnos a los secuestros más recientes, en donde son levantones con amenazas y el gobierno de Veracruz manda como vocero a decir que eso es puro cuento al líder del PRI local y a reafirmarlo al presidente del PRI nacional. Es muy preocupante y eso no va hacia ningún buen puerto. Tenemos que poner mucha atención en lo que pase el domingo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.